La era Sampaoli se acabó, pero el acento argentino llegó para quedarse en Nervión, tanto en el banquillo como en el esquema sobre el césped. Desde la banda, el encargado de llevar las riendas del equipo será Eduardo Berizzo, que tras tres temporadas de éxito con el Celta, llega a Sevilla para situar al conjunto hispalense de nuevo en lo más alto. Mi reto es el mismo que el del Sevilla, seguir ganando, hacer que el Sevilla siga ganando. A veces hay una cosa mucho más difícil que ganar por primera vez y seguir haciéndolo. Y mi idea, mi reto, como usted dice, es hacer que eso suceda. El técnico quiere ganar con el Sevilla con la misma fórmula de siempre, siendo su equipo el dueño del balón y para ello ha incorporado en el centro del campo el talento y la creatividad de dos compatriotas. Guido Pizarro y Eber Banega, que vuelve a la que fue su casa. Y para regreso el de Jesús Navas, cuatro años después estará de nuevo junto a su afición y con el dorsal de todo un símbolo del sevillismo, Antonio Puerta. Siempre lo llevo en el recuerdo y Antonio lo tengo que tener siempre en la memoria porque tiene unos valores y ha tenido unos valores increíbles y lo va a seguir. A la incorporación de Navas hay que sumarle la de Nolito, cuya misión es llenar el vacío que deja Vitolo en el equipo. De este modo, el gaditano vuelve a la Liga Santander de la mano de su antiguo técnico en el Celta, el Toto Berizzo. El conjunto hispalense ha incorporado otros rostros a su plantilla, como el del colombiano Luis Muriel. Con el Granada jugó en segunda división y ahora, siete años más tarde, vuelve a España para hacerse un hueco en la mejor liga del mundo. Por último, la presencia del francés Sebastián Corche en el equipo, cuya misión es sustituir a Mariano como lateral derecho. Y así, con todos estos nuevos nombres, es como poco a poco va cogiendo forma el nuevo Sevilla comandado por Berizzo. Dispuesto a ilusionar de nuevo al Sánchez Pizjuán. Gracias por ver el video.